Atenta invitación a la feria anual de la ranchería El Río Hilo que se desarrollará bajo el siguiente orden los días 11 y 12 de diciembre del presente año. 11 de diciembre inicia el torneo de básquetbol con los equipos de la ranchería y pueblos circunvecinos. A las 6 de la tarde inicia la calenda de canastas iniciando de la casa de la organizadora Gertrudis Marcos Padilla haciendo el recorrido por la calle principal de la comunidad con la banda mixteña de Santa Catalina Mixtepec. Al terminar la calenda inicia la quema de fuegos artificiales elaborados por el pirotécnico Tolentino López. Terminando con las mañanitas a la Virgen de Guadalupe con la banda mixteña a las 7 de la mañana del día 12 de diciembre se reanudan los juegos de básquetbol con los equipos participantes. A las 11 de la mañana inicia la misa a la Virgen de Guadalupe celebrado por el párroco de Santa María Lachicío. Al terminar la misa se invita a todos los participantes al convivio que se llevará a cabo en el comedor de la ranchería. A las 8 de la noche se harán las premiaciones de los equipos ganadores por el presidente municipal y comisariado de bienes comunales, así también como el jefe de ranchería. A las 9 de la noche inicia el baile del poleo y posteriormente el baile general con el grupo Tormenta Oaxaqueña de Santa María Ayokesco.